Y que con todos los elementos, con toda la información, sean los ciudadanos los que decidan. Se van a instalar mesas y van a haber boletas y la gente va a decidir. Como ustedes comprenderán, hay posturas de ambientalistas, de los empresarios y de servidores públicos, tanto municipal como estatal, como federal, pero se decidió que sea la gente de Mexicali la que nos diga qué hacer, es mandar obedeciendo y que nadie se deje manipular, que nadie sea acarreado, nadie actúe como meh, porque eso ya pasó. Y nada de manipulaciones, nada de engaños, es un ejercicio democrático, elecciones limpias, libres y que los ciudadanos, esto es en general, se comporten a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!